Mi amor, qué bueno que tú notas todo siempre, todos los días has notado a ti. Sí, mira, es una película buena, romántica, o de vaquero, o de misterio. Ay, sí, qué bueno, así quedan besos, así. Claro, porque tenemos que motivarnos, colaborarnos. Claro, porque por eso es, ahí es. Vamos a ver esa novelita. Hay que motivarte. Ok. Ay. Oye, suena la puerta ya. ¿Sóla la puerta? Sí. Ay, late chico loco, que estamos muy locos. Comadre, tuve que entrar sin permiso. Ay, era de suerte, era de su padre. La puerta estaba abierta, comadre, yo entré. Sí. Pero mire, mi comadre, usted está hermosa. Ay, se me salieron dos bolitas, pero yo no sé de dónde. Eso no es para batear, eso no es para jugar esas bolas. No, fue uno pajarito, me picaron, ay, ay, ay. Mi comadre, yo tengo bate allá, si usted necesita. Para ese, para ese. No, yo tengo un bate bueno, déjalo así, le voy a ayudar. El bate yo tengo batea mucho. Mira. También tengo un sobrino que tiene un guante para... Comadre. No, no, déjalo para este, déjalo así. Comadre, usted sabe que estaba para el médico, y no escuchó ni la dieta ni nada, él no me escuchó las otras cosas. Bueno, comadre. Sí, que yo estaba bien, de batería. Sí. El motor estaba muy funcionando. O sea que ya Fran no tiene que traerle pilas. No, no, no. No, para nada. No, yo no necesito buscar otro, ya este sirve. Sí. Ok, mi comadre, pero mire, yo vine a tratar con usted un problemita muy serio que yo tengo. Ay, pero ¿y qué es lo que le pasa? Mi comadre, mire, allá en mi casa, usted ve este techo como está. El mío está más alto que ese techo. Ay, que este es alto. Ay, que choca. Sí. Entonces, mire. Todo mío es largo. Sí, hasta el cable de la luz y del internet también. Ay, pero si yo puse el cable largo por eso, porque quiere que esa vaina no es fácil. Mire, comadre, hablando de cable, a mí el cable de la televisión se me ha dañado y está tan alto que yo no puedo arreglarlo. Usted sabe que las mujeres no se pueden subir. Ay, no, yo no tengo miedo a eso de electricidad, de cable, de todo eso. Sí, mi comadre. Entonces, yo no sé. Si yo necesito un hombre que se suba y me arregle el cable también. Ay, díganle a él. Usted me presta a mi compadre, querido, porque hace tiempo que nosotros... Bueno, eh... Pregúntale a él, yo no sé de él. Mi compadre, querido, ¿usted estaría dispuesto ahí y subirse allá y arreglarme el cable? El cable. Sí. El cable es... El cable es el cable. No, no, no se puede, comadre. Pero, ¿y por qué? No, es que usted sabe que... No, no, es que no se puede. ¿Usted le da permiso a mi comadre, compadre? Para que... ¡Ojo! Que diga a él si viene o no. La carita de ella. Ay, yo mismo. ¿Usted cree que quiere hacer el cable? Sí. Que se lo ponga bien puerto. Que se lo ponga bien puerto. Bien puerto el cable. ¿Y más largo usted? Está muy corto. Sí, un cable bien largo. Este es a mí. Yo nunca he tenido el cable corto. Yo nunca he tenido el cable corto. Siempre, yo lo pongo largo para esa valla. Pues mire, yo allá tengo el cable, tengo pinza. Exacto. ¿Está completo? Completito, mi compadre. ¿Usted cree que le arreglen el cable? Que le arreglen el cable. Que le arreglen el cable. Tiene que subirse bien alto al techo. Eh, bueno. Comadre, no se puede, no, mire. Pero, ¿y por qué, mi compadre? Si ya le han dado permiso. Es que hoy es viernes. ¿Y qué tiene eso que ver? Que sea viernes. Que la mujer mía no me deja salir, mire. Yo te lo pienso. Subtitulado por Jnkoil